hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para traeros el primero de una pequeña serie de vídeos que irá sobre esta última edición del dao barcelona un festival que como ya sabéis nunca nos perdemos que nos encanta asistir que además nos queda al lado de casa y bueno como viene siendo habitual pues estuvimos en prácticamente todas las secciones del dao y entre ellas pues este primer vídeo de hoy tuvimos la suerte de poder asistir al debir show que viene siendo debir habitualmente cada año este año ha habido un pequeño cambio por un tema de espacio que normalmente se hacía en la biblioteca y por un tema de que no disponen de este espacio porque estaban reformas pues se trasladaron a un espacio más pequeño con lo cual había menos aforo aunque nosotros tuvimos la suerte de ser de los pocos afortunados ya que fuimos con bastante antelación a hacer cola y pudimos asistir en ese debir show con lo cual aprovechamos la coyuntura para grabar y este es el vídeo que estaremos a día de hoy o sea que esperamos que os guste y disfruta del vídeo y bienvenidas al debir show no sé si sabéis que sois unos privilegiados porque ha habido mucha gente que se ha quedado fuera no sabe súper mal sabíamos que hoy teníamos aforo limitado debido a que están en obras en la biblioteca pero hoy vosotros vais a disfrutar de este debil show y hay gente que no así que cuando digo bienvenidos al debil show tenéis que hacerlo el triple de fuerte bienvenidos y bienvenidas al debil show bueno nos hace mucha ilusión estar aquí no xavi se nota que estamos en casa se nota que estamos en casa bueno pues esperemos que estéis disfrutando muchísimo de la barcelona de este año y está siendo un super caos porque está todo lleno pero veo a mucha gente muy feliz y a mí eso me llena el corazón así que muy guay felicidades una vez más salió el crespo que lo tenemos aquí el director por fundado de madre y también deciros que como vemos que hay gente sentada de pie al fondo y que a lo mejor se cansan hemos decidido suprimir la parte del bombardeo será un poquito más rápido todo esto y ya para que os podáis ir pronto a casa no va a pasar tenía que intentarlo tenías que intentarlo lo que yo flipo que a tanta gente igual no no se han enterado de que va a ser el primer debil show sin sorteos ni regalos solo aquí chavillo buen rollo guay no tendremos muchos invitados hoy viene un debil show cargado de mandangos que vamos a explicar muchísimas cosas así que vamos a intentar ir rapiditos porque de aquí nos van a echar a las 8 menos cuarto y tenemos muchas cosas que hacer así que iremos por faena y nada el último debil show que hicimos fue en córdoba lo tenéis colgado en debil tv en youtube fue nuestro mejor de visión hasta la fecha noche a mí sí señor sí que os toca superarlo una promo de white castle ahí si hará más guay en córdoba no con el micro y es verdad que te iba paseando tiraba los juegos ahí a muerte no mate a nadie casi en plan predicador sí muy guay bueno más cositas que han pasado últimamente hemos estado en el campeonato europeo de catán en copenhague una pasada muy guapo perdimos vilmente pero oye de manera que lleguemos al top 8 o algo así por roma estrellate un poco hombre la torna de mind book hoy bien no vamos allá más cosas hace una semana exacta estamos en esta misma sala presentando en las cenizas lo habéis jugado a alguien no nadie juega en las cenizas aún alguien se la ha comprado bueno al menos mira le tienes el papel a la estantería pero está ahí muy bien así me gusta bueno maravilla de experiencia vital que ha creado paul aguilera y estuvo aquí en el festival 42 festival de géneros fantásticos de barcelona presentándolo en una charla súper interesante donde estuvo también anton planell y yema moti de ales de stronghold hablando de las convergencias entre juegos de mesa videojuegos libro juegos juegos de rol muy guapa fue una conversación súper meta pero muy muy interesante la verdad es que los dos son unos cracks y nos explicaron un montón de cosas sobre lenguajes en juegos lenguajes en videojuegos y bueno creo que la charla está está colgada para que la gente la pueda ver no lo sé ojalá ojalá porque fue edificando me la he preparado la palabra de hoy la típica palabra que dices hoy hoy la voy a usar vale y bueno noticiacas con white castle estamos a tope este lo tenéis o no y lo habéis jugado está en la tartería pillando polvo bueno pues aquí tenemos en raíz y que luego subirán al estrado pero podemos estar súper orgullosos de que su juego haya haya llegado al top 1000 de la bgg en menos de un mes increíble y han ganado también un siglo excelente por parte de la ista web muchas felicidades chicos luego hablamos de ellos están ya en el top 800 de hecho está el top 800 anda que no tiembla con javen de 1500 todo el mundo sabe lo que es nos ahorramos la chapa pero nos vamos a creer que no tenemos tiempo para dudarlo que hemos conseguido xavi bueno pues unos cuantos hemos este año hemos conseguido marrakech hemos conseguido la reedición de pequeñas grandes mazmorras hemos conseguido la expansión de pequeñas grandes mazmorras y creo que estamos ahí también con robin hood la expansión de robin hood y con la expansión de pequeñas grandes galaxias exacto todo eso ya está a la saca gracias a vosotros que hais querido contribuir a que estos juegos se hicieran realidad tenemos nuevos de 1500 actualmente activos en los que podéis participar si queréis si queréis la reedición de la esperada expansión de andorra segunda viajes al norte que era muy chula hubo gente que se quedó fuera pues si la queréis ahí la tenemos y la nueva expansión la segunda expansión de pócimas y brebajas alquimista bueno pues ya juega que es súper divertido si estáis interesados y queréis que esto se haga realidad ya sabéis si llegamos a 500 interesados lo haremos por ahora están saliendo casi todos los proyectos del de 500 el de 500 también tenemos un de 5 cents en catalán que te anima al tuelo de estrague la guerra en él que están ahí al tuelo de estrague la estapuna puna puna ponerse ponerse a tope que queremos conseguirlo y ya está hasta aquí un poco las noticias vamos a hacer un pequeño repaso de novedades que algunas las puedes probar aquí en dao cositas que han salido recientemente pues ya tenemos por ahí por ejemplo jugakens cooperativos como escape de queen game un clásico un juego que se juega en tiempo real en el que los jugadores tienen que entrar en un templo rapiñar la mayor cantidad de tesoros posibles y luego pirarse y pirarse todos con un sistema muy divertido de dados que se van jugando para hacer las distintas acciones se van quedando bloqueados los jugadores tienen que ayudarse unos a otros la verdad es que es un clásico que siempre que lo juegas es esos juegos que cuando lo ves jugando te entran ganas de ponerte a jugarlo en la misma línea de juegos cooperativos pues mira un nuevo título de andor esta vez auto jugable frío eterno los que somos andorfílicos estamos muy felices ya que ibas a decir los que somos frioleros si andor michael menzel hace tiempo dijo que no sacaría más producto de andor pero andor tiene una legión de fans que le iban persiguiendo le iban pidiendo más producto así que finalmente se ha lanzado a hacer una nueva expansión que como dice vengan es una expansión auto jugable no hace falta que tengáis nada de andor podéis empezar directamente con este tiene todo lo necesario pero si habéis visto si habéis jugado algo más pues mucho mejor porque lo disfrutaréis más conoceréis más a los personajes muy guapo un brazo increíble luego esto ya es tu territorio chavos ahí tenemos el combat commander pacific sé que lo estás buscando bueno ya sabéis que los wargames es una cosa que a mí me tira especialmente y la serie de combat commander después de combat commander europa pues la había dos posibilidades combat commander pacífico combat commander mediterráneo hemos optado por lanzar primero pacífico mediterráneo también se viene no supráis pacífico recrea pues todos los combates que hubo en el frente del pacífico en la segunda guerra mundial tenemos tropas americanas inglesas japonesas y también incluimos un montón de escenarios alternativos que no estaban en la caja original o sea un producto muy 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 sólido y que no necesitas nada más para jugarlos totalmente auto jugable luego la expansión de pathfinder el juego de aventuras de cartas esta es la de la de tron garmes y y muy esperada así y de hecho ha venido también con la reedición del juego básico que llevaba tiempo agotado así que ya ya no tenéis excusa para no para no lanzarnos a jugarlo el clan casón que es el clan catacumbas también está ahí también conocido como clan catapumbas a la bomba sin dar el plan con un juego de colocación de los setas y bueno pues tu job crawler te haces ahí la mamorrita hasta que tú también haces las metáforas chaval claro es un juego de es un juego de otra versión de clan también auto jugable tampoco es una expansión es decir no necesitas nada más puedes empezar por este y tiene una gran ventaja respecto al clan normal y es que es muchísimo más rejugable porque no tiene un tablero aunque clan ya tenía un tablero por las dos caras y se se ponen un montón de eventos y cosas raras para que cada partida pueda diferente en este caso aún es más exagerado porque cada vez que entras una habitación sacas una loseta y descubres lo que hay detrás entonces bueno posibilidades infinitas bueno los fans del roll and ride ya tenéis ahí en las tiendas ground board parís roma que es una versión auto jugable de ground board nos vamos a otras ciudades no la otra era londres y nueva york pues ahora parís y roma a mí es que este juego me tiene el corazón robado el arte tiene un arte conceptual que me parece maravilloso muy chulo muy budial en esto saber olvidado este no lo estáis pudiendo probar aquí en dao pero sí que lo tenéis ya en tiendas un juego que la peña está flipando muy fuerte porque realmente es muy muy chulo con vero de cartas y de civilizaciones es de esos juegos camino sin ruido no mucha gente lo estaba esperando honestamente pero está gustando mucho está teniendo un montón de buenas críticas y es que lo dices tú es un juego con pero de hacer combinaciones de cartas y se juega más o menos rápido y va a tener expansión va a tener expansión ya ya lo decimos ya y es que voy soltando cosas a ver si me ahorro y luego bueno la expansión de bitoku resotorán una expansión chiquitina pero que te añade ahí bueno pues cartitas y un montón de cosas al juego que bueno que le dan un puntillo para los que somos muy muy frikis del bitoku chiquitina pero conociendo la villa llena de cosas hombre a reventar vale y hay algunas reimpresiones que han llegado recientemente juegos que hacía tiempo pues que igual estaban ahí un poco perdidos y han vuelto como la guerra de anillo que siempre vuelve no sufráis siempre va a volver mi juego favorito bar bestial esta hacía tiempo que no lo veíamos muy divertido hacía tiempo que lo teníamos y la gente lo pedía mucho es verdad bolilla ramposa torre encantada balón y por ahí tenemos algunas cositas más free ring circus que se agotó durante un breve tiempo pero ha vuelto juegazo como ha dicho xavi el juego básico de pathfinder adventure car game fantasma blitz soviet kitchen la camberred hecha juego divertidísimo y un par de éxitos muy populares como son el de el museo y el del señor de los anillos de los anillos ha salido este año nunca habíamos reeditado un éxito el mismo año en el que salía pero es que esto ha sido una auténtica locura así que todo eso ya lo tenéis por ahí ahora vamos a hablar un poco de novedades de cosas que están saliendo o que van a salir próximamente en este caso el grande ha vuelto por la puerta grande y ya lo tenemos en tiendas si no está en tiendas y es una nueva una nueva edición del grande no es tan grande como la anterior porque el anterior era era la big box era la super caja aquella que tenía todas las expansiones que se habían llegado a publicar para el juego esta es una nueva edición remasterizada que sólo incluye un par de expansiones pero honestamente son las que realmente la gente jugaba no jugaba a las otras han tocado un poquito reglamento redactado el reglamento han cambiado el arte y bueno sería la lo que viene siendo la edición definitiva eso ya está en tiendas y creo que incluso se puede jugar aquí en el dado o igual no estoy equivocando vale aún no sé si hemos traído algo bueno en el dado un it si os lo traéis pues estáis sintiendo y claro nos ha jodido juegazo de mayoría es increíble si a alguien se le pasó por alto en su momento esto es un petino el juego que inventó el tema de las mayorías y probablemente uno uno de los que lo ha hecho mejor clasicazo vamos indiscutible más cositas que tenemos por ahí a ver hombre la expansión de ARNAC podéis aplaudir si hombre no pasa nada no os cortéis segunda expansión la expedición perdida estamos hablando de una expansión que te regala una experiencia o bien en solitario o bien cooperativa dos jugadores de ARNAC en un formato campaña sí señor le introduce una campaña en la que el jugador o los jugadores pues que van a tener que hacer un montón de partidas de ARNAC en forma de campaña es también bastante esbriesca esta caja sí porque viene bastante petadita y luego oye esas que no la no la puedes tirar y luego oye que incluidos personajes nuevos que estos los puedes integrar perfectamente con el juego base modo competitivo si os apaló jugar en cooperativo pero que incluye dos mecánicas bastante bastante guapas o sea que ahí están más cosas hombre esto no está pero estará de aquí poco sí creo que llega la semana que viene es un un bundle un conjunto de expansiones de Carcassonne esto es ideal para completistas y para para fanáticos de Carcassonne tiene una casa muy guapa que creo que se ve aquí que tiene una de las expansiones lleva cuatro expansiones diferentes y una de ellas incluye estas losetas dobles que se colocan al principio de la partida y que forma pues un escenario inicial ahora es que tiene cosas muy guapas sí o sea material nuevo para fans de Carcassonne que siempre nos lo piden y que bueno pues si Hansen Gluck saca cositas pequeñas pues mira aquí lo tenéis todo reunido y de una atacada cuatro expansiones nuevas que podéis juntar con el base con expansiones lo que os dé la gana y el último lanzamiento del año probablemente sea este my island sí hace unos años lanzamos my city que era el juego este de reiner ninja que en el que los jugadores cada uno intentaba desarrollar una ciudad tenía un mecanismo de piezas que los jugadores iban colocando el resultado entre partidas iba afectando a las siguientes partidas era un juego legacy de hecho cada cada tres partidas abrías un sobre y te daba reglas nuevas cartas nuevas y fichas nuevas y de hecho la campaña entera eran 24 partidas aunque son partidas muy muy cortas realmente y ahora pues hay una nueva vuelta de tuerca que es my island que es un juego un poquito más complejo un peli un poco mucho más un poquito más complejo que my que my city y en manera pues tienes que habitar una isla y hacerlo de la mejor forma posible ya no estás trabajando en una en una trama rectangular sino que lo estás haciendo en una en una trama hexagonal como digo un poquito más un puntito más complejo pero muy guapo también pues ahí está maya y la nada más 24 partidas completamente diferentes y que son un vicio que te echas una y va tienes que seguir las haces de tres en tres seguro totalmente pues xavi hemos repasado ya un poco las novedades ahora vamos a traer a david es brí y a nuestros autores un aplauso para chavis y otro para davis bueno davis qué guapo estás en el montaje que te hizo carmelo bueno es photoshop es photoshop de hecho luzco peor qué tal fue con carmelo bien 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 al desnudo sí sí fue ver naked y a tope a tope no una en plaga total total bueno ya sabéis que david es el editor del juego propio de vivir y hoy vamos a pasar por aquí una serie de autores que tenemos hoy entre el público y algunos son de juegos que ya están en el mercado y otros de cosas que vendrán el año que viene y va a ser la primera vez que hablemos de ellos aquí con un poco de profundidad vamos a arrancar pero con ira y se llama dais bueno 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 y la rock stars eso sí cómo la lleváis hace frío hace mucho calor en la sala qué tal en el dao muy bien como siempre muy bien y como casa nos hemos parado de esta mañana hemos estado en el en el rincón de autores hablando con la gente que que venía allí a estar un ratito con nosotros y súper súper bien muy bueno una cosa que me emocionó mucho david que lo hemos hablado de este esen fue que bueno pues ira y se tuvieron la mala suerte de de que cuando salió red cathedral pues vino una cosa llamada pandemia que hizo que fuera el peor esen de la historia un esen digital que vamos si normalmente si te pasas cuatro días dando vueltas por lo pasivo me pasé cinco minutos en esa web infecta y no entré nunca más porque era horrible entonces os perdisteis un poco el un gran lanzamiento sí y este año tuvisteis el de white castle que yo creo que saldó juro de salida con creces se la pasó dos veces fue tan increíble o sea nosotros llevamos yendo a esen muchísimos años jamás hemos visto un esen así no sólo con nosotros sino con cualquiera o sea que eso no se va a repetir fue muy bonito y estamos muy agradecidos tanto por supuesto a David y también a Cormo que hizo un despliegue súper bestia y también a los al resto de publicers que han sacado del juego ha sido un lanzamiento súper burro y estamos súper súper agradecidos y desbordados además las consecuencias de lo que ha venido a continuación que lleváis prácticamente un mes en el uno, el dos, el tres, el uno, el dos, el tres de la hot list de BGG lo siento Dani lo siento Dani que bueno que al menos a nivel personal el día que vi vuestro juego, nuestro juego en el número uno de la hot list fue en plan wow ya esto este día me voy a acordar durante mucho tiempo y con una sensación espectacular ¿qué os dice la gente? ¿qué es el mensaje que más recibís de los que han probado White Castle? que no les da tiempo a hacer nada que no pueden jugar una única partida, que siempre que sale el juego a mesa se juegan dos que vaya tiro de juego, que hay productazos, que es súper bonito que difícil es el solitario es un poco el resumen, que lo juegan muchísimo porque es un poco creo que White Castle es un poco producto de lo que nosotros jugamos en casa porque no tienes tiempo para nada entonces me gustaría echarme un euro pero no tengo dos horas para echarme un euro la sensación del euro condensado y el set up en nada y la partida dos pues nosotros la echamos en 25 o 30 minutos más o menos o sea que encaja y la gente que quiere un poco más uff va a tener algo más uff pregúntale al tu izquierdo jajajaja yo pregúntale a esa inocencia desde la inocencia el director de comunicación te digo jajajaja jajajaja bueno lo dejamos aquí ¿iek, no? e pues no, epa no. oye nos tomamos un tèo un día y lo aburamos jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 bienvenido autores de go cuco este renacimiento pajarín impresionante qué bonito ha quedado yo se he visto a tope en las mesas de los autores mira como tengo los dedos de coger palitos además yo creo que es el juego más representado de este lado porque está en la zona infantil en el gran dao y en la zona de autores oye y esto de claro porque tenéis que tener como de javis no por esto ya lo presentaste o sea ya hubo otra experiencia y ahora como vuelve pero pero el más viejo de style no no yo diría yo me diría más maduros gracias gracias estamos utilizando el mismo retulador para afirmar que cuando ganamos el juego del año así de tincha no pero en serio se imagina que va a haber como como familias que jugaban en su momento y que ahora vuelve pero también hay familias nuevas tiene que ser como como bonito es una pasada a mí me mola cuando la gente dice es va a ser el primer juego que me voy a comprar dos veces ya lo tengo y lo voy a volver a tener y yo digo gracias no no pero es que se ha hecho de nuevo o sea es el mismo juego da las mismas sensaciones pero el cambio de aspectos muy 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 bonito o sea la gente le gusta es un poco ya en mesa ya te atrapa la vista y con las con el arte de monsurós pues todavía te te llama más y esta mañana continuamente o sea cualquiera que pasaba a menos de dos metros de la mesa se acercaba aquello a echar un ojo o a preguntar directamente y además que tiene un detalle que el otro no tenía la primera edición que bueno esta mañana justamente farán ronaldías no sé si está por aquí creo que no ha pasado el corte rompía la estética local que alguien que alguien que alguien lo invite por favor no es que justamente le he preguntado que mirase los colores a ver qué le parecían y bueno los ha distinguido todos y le digo bueno y en el otro los distinguías bien y bueno si no eran tres colores no y yo vale pues lo hemos hecho bien ahora lo hemos hecho bien y lo hemos mejorado fantástico es lo que me gusta escuchar así que bien y la lección que tuviste de monsurós tiene algo que ver con una sobredosis el pot petit con tu hija esto sí ayuda cuando estás viendo el mico divertido cada dos minutos pues sí pero realmente monsurós ha hecho un trabajo excepcional en este juego está haciendo un trabajo excepcional en otro juego que luego hablaremos más adelante y de hecho bueno en general el arte que estamos consiguiendo en nuestros juegos a mí me hace sentir súper orgulloso porque lo que ha hecho es un guardia en the white castle y todo lo que hemos podido ver este año desde bambudo y jonathan cantero la portada por ejemplo de jerusalén con enrique corominas y todo lo que va a venir el año que viene es que a mí como como persona que viene del mundo de la ilustración y el cómic me emociona un montón me pone los pelos de punta a ver lo que nos está viniendo bueno yo creo que es algo general de o sea nosotros ponemos esto en la arena pero el mundo de los juegos de mesa está sacando unas producciones un arte increíble y yo sé que murió el crespo lleva tiempo queriendo reivindicarlo fuertemente con una exposición chula este año no ha podido igual que nosotros no hemos podido hacer el división de la biblioteca por los mismos motivos el año que viene la tendremos ahí a ver si nos ponemos de acuerdo de una vez. Bueno un aplauso a Vite de San María, muchas gracias por el día del show vamos a dar un aplauso a María, muchas gracias por favor un aplauso Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo lleváis ese edad? Ay, estresados ¿Por qué? Ay pues Llegamos media hora tarde a todos Sí, hemos venido esta mañana de Valencia y claro ya llegas tarde, no estás aquí a las 10 de la mañana Bueno, yo tenía gente esperando en la mesa Bueno, María y Enrique Blasco han hecho dos juegos para nosotros por ahora, que son Winter, que ahora habéis podido jugar y Autumn, que lo podéis jugar el año que viene, pero que si os acercáis a la mesa donde están ellos en el lado de los autos, pues algunos habéis podido echar una partidilla Sí, algunos ya lo hemos podido probar y ha estado muy guay Bueno, ¿qué tal eso de jugar el juego en primicia? Guay, se lo hemos explicado a todo el mundo que llegaba y mucha gente venía y se asomaba porque conocía el Winter o tenía el Winter y dice, ay, ¿esto es la continuación? Sí, pero se juega distinto y se lo hemos contado y ha estado muy chulo Bueno, pero tienen algunos puntos en común, ¿no? Winter y Autumn Sí, sí, sobre todo que son 18 cartas Esa es la primera, 18 cartas Una distribución de símbolos parecida ¿Vale? Sí, una distribución de símbolos parecida, no es exactamente la misma Pero ahí quedan las similitudes, se juegan de manera diferente En el invierno vas construyendo un lago, luego lo congelas, lo descongelas Este simplemente vas paseando, caen las hojas, las cartas se solapan Todo muy tranqui, ¿eh? Sí, sí, este es más zen, más tranquilo y más minimalista Claro, o sea, si tenemos el Combat Commander Pacific, este es el Winter Pacific Pero bueno, también el número de jugadores, ¿no? Porque es de o A2 o en solitario Sí, hemos metido aquí un modo solitario Que eso también, pues, está bien Porque mucha gente, pues, vive sola O le gusta probar el solitario Y el solitario, además, tiene tres modos O sea, en realidad tienes cuatro maneras de jugar al botón Muy bien, para decirlo, los cartas no están mal, ¿eh? Y nada, y el formato póker Y bueno, toda la línea póker Que además el año que viene tenemos un mogollón de títulos que vamos a estar viendo Y nada, que es un tipo de producto que ha tenido una acogida espectacular ¿Vosotros os están gustando los pókets? Sí, sí, sí Bien, va bien, va bien El tema póker también Bueno, Otom lo tendréis seguramente durante el primer trimestre Y vendrá acompañado de dos pókets más, ¿no, David? Sí, de Flashten, de Kramer y de Wogan Kramer Y el juego de licencia es Samoa Samoa Juego de máscaras, plumas y bastante mala leche Pues muy bien acompañada Claro que sí Y con Otom ahí la secuela de Winter Que bueno, que esto, a ver Yo con dos estaciones, igual me quedo corto Puede que sí Algo más tendrá que haber, ¿no? Bueno, en la caja pone cuatro La caja pone cuatro, ¿no? Algo significará Para los que tienen un poquito de top Nos van a apretar para que nos demos frío Vale, vale, pues nada Os tocará venir a partir de un show, me parece Un aplauso para María Enrique, por favor Gracias Gracias Antonio Catalán, leyenda Hola Hola, Antonio Hola ¿Qué tal? Tengo un dayogú aquí Yo vine aquí hace un par de años Bueno, aquí no Viniste a la biblioteca Bueno Y hablar del mismo juego Exacto No, pero por fin Ahora ya Ya lo tenemos O sea, ya está produciéndose en China En cada David News Sí En la cajita de comentarios Tengo gente Y en España Mira, ¿de 36 para cuándo? Y ahora ya Era una cuestión de tiempo Era una cuestión de tiempo De que David hiciera la magia Con el Guardiét Y con la gente de Maple Fundra Hiciera un diseño nuevo Más adecuado a los tiempos actuales Producido de alguna manera Y para que la gente pudiera empezar A jugar a Wargames Que más que un Wargames Es un juego de simulación histórica Como me gusta llamarlo a mí Es un juego De iniciación Para todo tipo de jugadores O sea, aquí Bueno Este hombre Y Lithu Jugaron una partida Para ver cómo funcionaba Porque no lo conocían y tal Y claro Muy bueno Son otro tipo de jugadores A los 30 minutos Estaban ya Tipo peor Estaban allí Ramiando Tirando a lado Divertiéndose Y les gustó Sí, claro Es que sí Sí, sí, súper Bueno Ahora sí que es verdad Y además Este España 1936 Que ya nos dio muchas alegrías En su momento Yo creo que hace Uf, ¿cuánto hace de que salió? Pues mira La primera edición Salió en el año 2007 Que ya hace sus días Y en su momento Consiguió Pues nominación Al CS Awards Al Origins Awards Al Charles S. Robert O sea Fue un juego Que tuvo en su momento Su Un éxito no esperado Porque gustaba A los jugadores Noveles Pero también gustaba A los jugadores De toda la vida Entonces Es un juego de iniciación Que puede coger cualquier mundo O cualquier persona Y por eso Y además Pues bueno Y con una serie De mejoras Por así decirlo ¿No? Bueno Es básicamente Algo más que Un facsimil Como no podría ser De otro modo Es decir Tomar el reglamento Antiguo Darle una nueva mirada Revisarlo Con todo Todo lo que hemos aprendido Todos nosotros Respecto al oficio De hacer juegos Desde que salió Hasta ahora Entonces Intentar pulir Algún detalle Realmente En el fondo El reglamento Tampoco ha cambiado Tanto No El reglamento Sigue siendo Un reglamento Asequible Sigue siendo Un reglamento Sencilla Y está La parte De lo que Es la armada Que bueno La gente Que se quiere Anear un poquito más Era una expansión Anteriormente Era una expansión No Llegamos a regalar La expansión O sea Llegamos a producir La expansión Y regalarla Porque Dorca me pidió Dice Vamos a hacer Una edición en inglés Y en la edición en inglés Vamos a poner algo más Incluimos la expansión Y pusimos un escenario Que ahora aparecerá Aquí en la caja esta Que es el escenario De 1938 Es un juego Que se puede jugar Ese escenario En una hora y pico Menos Y para una partida rápida Es como un escenario Con el mapa ya avanzado Sí Con el mapa avanzado Y ya Que ya es un handicap Ya el jugador republicano Tiene de De apretar ahí Hasta el último momento Nacional correr Y tal Pero bueno No se espante Que no es un juego Ni complicado Ni demasiado Wargame Por lo menos Además la estética Que hemos conseguido Darle con el trabajo Pues como decía antes De Juan Guardiet Y de Meeple Foundry Pues lo hace mucho Más accesible O sea enseguida En el momento Que veáis Las tropas desplegadas En el mapa Se ve enseguida Donde está cada cosa Cómo funcionan Creo que a nivel De usabilidad Pues algunos De los elementos Pues en este caso Sí que puedo decir Que creo que han mejorado Bastante Y bueno Y ahora tengo muchas ganas De que el juego Llegue a vuestras manos Que podáis sacar ahí Todo el cartón Que hay dentro Y empezar a pegar tiros No, la verdad es que Ha quedado muy bonito Y además ha pasado Por la magia Del director de cine David y tal Muy bien Pues nada Esto lo tendremos El primer trimestre Así que prepararos Que viene muy fuerte Un aplauso para Antonio Catalán Por favor Y que tú Y que tú A David Bernal Y a Amelia Sález Por favor Bueno, bueno Esta Esta sí que ya empezamos Ya con novedades Que nunca se han hablado No En un Devil Show Amelia Bienvenida por primera vez Al Devil Show Encantada Muchas felicidades Por el premio Que te llevaste ayer Gracias A la mejor ilustradora Por Insecta Un juego precioso Bueno, a la Invernal Pues también Primera vez en el Devil Show Bienvenido Muchas gracias Un contento Donde la autoría ilustradora De Salt on Sea Y hemos saltado de la vitrina Salimos de la vitrina Llegamos a la mesa Del Devil Show Y claro A partir de ahora Ya empezaremos a hablar De los juegos Del futuro El futuro El futuro va a llegar Y va a llegar primero En Salt on Sea Eso es Entonces ¿Qué es Salt on Sea? Temáticamente Es un juego Que nos sitúa En este lago californiano Que es Salt on Sea Que por una serie De sucesos Muy bizarros De la historia Geológicamente Pues se ha convertido En un lugar Como único En el que Se puede Extraer salmuera Y a través De una serie De procesos Convertirla En litio O en energía geotérmica Lo cual nos permite Generar energías Limpias Y bueno Electricidad Y demás Y ahora David Cuéntanos ¿Cómo jugamos A esto? Bueno Pues el juego Es muy sencillo Mecánicamente Porque es una selección De acciones Donde vamos a tener Unos ingenieros Y vamos a tenerlos Que colocar Bien en nuestro tablero Personal En alguna de las acciones Que queramos hacer O en una de las cartas Que tengamos en mano Ahí está la gracia De este juego Las cartas Las cartas Que tenemos en mano Son acciones Pero también son dinero Entonces si tú quieres Jugar una carta De tu mano Como dinero La vas a perder La vas a gastar Por hacer otros pagos Que estás obligado A hacer durante La partida O puedes jugarla Con tu ingeniero Y hacer una acción Más potente Que lo que tienes En tu tablerito personal Entonces En toda la partida Tienes ese Come come De que hago Con esta carta Me la guardo Para jugarla Pero tengo que pagar Me voy a tener que descartar De ella Y va a ser un dolor Entonces Esa gestión De esa mano de cartas De esas acciones De cómo lo voy a hacer Durante la partida Va a ser el puzzle Que hay que resolver Totalmente Bueno Yo lo definiría Igual como un Eurogame Económico De caja pequeña Pero duro Una cosita potente Tiene su cosita Tiene su cosita No caja pequeña Bueno pequeña Me refiero No no Pequeña porque no Ya sé cómo eres Tu cada partido es pequeña Caja recafidra Es un ataúd Es un cofre No Es caja tamaño White Castle De hecho Porque tiene Tiene más lomo Un poquito más Tiene unos Unos tocones De madera Súper agradables Y ahora estoy hablando Y tanto Amelia Como David Están pensando Me encantaría tocar Esos tocones Pero ellos todavía No han visto Ya Hay muchas ganas No No Se encuentra A unos pocos metros Detrás de ellos Y Pero bueno Cuando termines División es el chico Exacto Y Amelia ¿Cómo ha sido esto De meterte A hacer el arte De un lago tan especial? Pues realmente Es el primero Que hago así Tan luminoso Tan elegante Y limpio O sea No limpio Me refiero En minimalista O sea Y realmente Ha sido una experiencia Agradable Interesante Y Y me ha gustado mucho Con la ayuda de Samu De Mipel Foundry Que Que han sido Muy majos La verdad Y se ha trabajado Muy bien Con ellos Y me encanta El resultado La verdad Pues nada Esto lo tenemos también En el primer trimestre Hacia finales Seguramente Y lo podréis disfrutar Así que un abrazo Que viene Eloy y Eugenia Muy bien ¿Cómo es esto? No, bueno O sea El juego de laia Es un pequeño juego De De batas Pero un poco raro Es un pequeño juego De números y colores En el cual me encanta Que la preparación Del juego Es coger el mazo Y echarlo encima De la mesa Se prepara en un segundo Y a partir de ahí Son dos fases En la primera Se cogen cartas A lo loco De forma simultánea Hasta que todo el mundo Tenga 12 cartas Con la restricción De que hay que colocarlo A izquierda o derecha De donde tienen las cartas A partir de aquí Empieza un sistema De batas Un poco especial Donde se bajan Por grupos de colores ¿No? ¿Dónde llega la mentira? Pues que Tú tienes una parte De información Que puede ser cierta O falsa Tú cuando ves las cartas Ves un número Ves un color Pero cuando las giras Puede no coincidir Hay algo que no coincide Entonces cuando vas Componiendo esas manos ¿No? De cartas que tienes Pues bueno Te tienes que ir Adaptando un poco A lo que vas recogiendo Y David ¿Por qué te llamó La atención de la AI? Bueno Es un juego elegante Es un juego sencillo De jugar Es divertido Un juego de O sea Los juegos de cartas De números y colores Realmente Funcionan Son divertidos de jugar Y nada El hecho de estar ahí Tienes ese punto De forzar tu suerte ¿No? De saber En qué te estará engañando Esa carta Y también la estrategia De ir agrupando Las cartas De un modo u otro Para poder Pues sacar el número Más alto Y demás O sea Tiene varios niveles Interesantes Este juego Yo estos días Iba explicando La anécdota De que el juego Lo presentó Y lo vendió Eloy Afortunadamente Que es el que presenta Mejor las cosas Ahí fue el engaño Exacto Pero me encontré En una situación Que me impactó Y es que generalmente Cuando lo presentas Un juego Los editores Tienen la función De hacerte pensar Que la cosa No ha ido ni bien Ni mal Y con David Y con David Concretamente Es muy difícil Descifrar cualquier cosa No ser que sea horrendo Y ya te diga Directamente que no Entonces Fue una situación Que pensaba Que no iba a vivir En mi vida Cuando estaba En el rincón De los autores Hace dos años Y entonces fue David Que parsimoniosamente Venía así Con una sonrisilla Digo Osto de aquí pasó algo Digo He hecho algo Que no está bien Lo estoy liando Parda Y le doble Por las manos Y le dice Tengo aquí una cosilla Una cosilla Digo O sea Eloy estaba con él Digo Va a ser eso Va a ser eso Y dice Está hecho Mira, mira, mira Saca el juego así Y digo Madre mía Dios Cuando lo explique No lo va a creer nadie David Enseñando el juego así Después de cinco minutos Más tarde De que lo he ido enseñando Eso sí Lo único que dijo Ahora El nombre que os habéis inventado Que no es Delay Era otro Que lo voy a pronunciar Olvidaros El nombre es Delay Clarísimamente Y de aquí un tiempo Ya hablamos Muy bien Pues tendremos Delay El año que viene Un aplauso muy fuerte Para Eloy y Jenny Y que venga Alberto Villar Alberto Bienvenido al The Big Show Hay quien dice Que tienes la portada Una de las portadas Más flipantes Del año que viene Es espectacular Es muy guapa La portada de Moira Ha creado sensación Aquí Lolles Romero Ha hecho un trabajo espectacular Es un A mí casi casi Me sabe mal Que si es una portada Es un David Pocket Hay que darlo claro Es un Pocket Pero es que realmente Es que es súper poética Y alegórica Del juego Que de hecho El propio juego casi casi Es una alegoría La mecánica Te transporta en esto Pero El arte De Lolles Pues nos está Nos está ayudando A contar esta historia Que a mí me gusta Que todos nuestros juegos cuenten ¿Quiénes son estas tres señales Alberto? Pues son las Moiras Que son unas criaturas De la mitología grega Que bueno Tú que eres muy fan de Disney Seguro que las conoces Porque en la película de Hércules Iban cambiando los ojos De una a otra Vale Entonces en la mitología grega Eran las mujeres Que nebraban el hilo de la vida Entonces había una Que era Cloto Que era la que nebraba el hilo Y otra que era Laquesis Que era la que decía Como iba a ser nuestra vida Y luego había otra Que era la que decidía Cuando moríamos Muy bien ¿Y el juego se basa en esto? Sí, correcto De una forma Correcto, correcto La idea del juego es Básicamente tenemos un Bueno, vamos construyendo un telar ¿Vale? Donde iremos haciendo Pues distintas vidas Y entonces Habrá tres objetivos Que van cambiando Dependiendo de la partida Uno que está asociado a Cloto A cómo empiezan las vidas Otra a cómo son las vidas Es el de Laquesis Y otro de Cómo acaban las vidas El de Atropos Entonces iremos construyendo Un poco Pues nuestro telar Con estas reglas Y bueno Es un juego que ofrece Yo creo que Es el juego este Este tipo de juegos Que te ofrecen una mecánica Que es fácil de entender Pero que luego Como tienes una combinación De objetivos Que te cambia por completo La estrategia Tienes que adaptarte A lo que te plantea Esa partida ¿A ti qué te parece? Cuando lo viste David, ¿te sorprendió? Bueno, fue un juego Que realmente Obviamente Nos llamó la atención Por su manera de jugar Y la jugabilidad O sea, realmente Jugarlo era interesante Y la partida en sí Era una buena partida Y tenía 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 chicha Pero lo que siempre Te preguntas Con los juegos Formato póker Es realmente Cuánta vida Tiene este juego Es una partida Tiene dos partidas Que puedes hacer Pero el hecho Como comentó Alberto De la cantidad De combinaciones De objetivos De partida Que tiene Es que no te lo acabas Porque cada una De estas señoras Pues tiene un menú Distinto Y la combinación De cada una De ellas Pues te da Muchas partidas Sí, sí Además Brutal Porque el tema Casó desde el primer momento Y Sí, sí Nunca oí No dudas De que tenía Que ser este Muy bien Pues Alberto Con muchas ganas De jugar Tu pocket Moira Y un aplauso Muy fuerte Para él Y vamos a dar Bienvenida A la universidad Moira Vidal Por favor Bueno, bueno, bueno Bueno, Dani Premio dado Premio dado Ayer Autor revelación Y ya estás aquí En el división Ya has visto que rápido Bueno, este juego Es Da Itoshi Va a ser nuestra Principal novedad De Ezen Y se trata De un señor euro Es un euro Es un eurazo De estos de quitarse El sombrero Y vuelta al ruedo Es un euro De la que Muchis haga Entonces Esta Se incorpora En esta En esta línea De juegos Que ya llevamos Tanto tiempo cultivando Y que Nos va a contar Una historia Una historia De ambición Una historia Con mensaje Que nos hará pensar En temas ecológicos También Y que Y que bueno Dani ¿Cómo jugamos esto? Bueno, tiene un poco De todo, ¿no? Tiene Hay una creación De motor Tanto propia Como general Hay colocación De trabajadores Hay rondeles Hay hasta cierto punto Colocación de los osetas Se podría decir Se han intentado Meter todas las mecánicas ahí Así Alguna busca seguro Pero bueno Estoy muy contento Porque venía Este juego Viene de idea tuya De hecho Me contaste un poco La idea que tenías Con la que Musis haga Y dije Mira, yo creo que En este punto Puedo hacer algo interesante Y trabajar con las restricciones Que tenía que tener Tanto por la saga Como por el mensaje Que tenía que tener De los más complicados Que he tenido Para diseñar Pero creo Que ha acabado Pues yo estoy muy contento Con el resultado Nani lo está petando Con Barcelona Con Arborea Y aquí tenemos Otro gran juego Que bueno Seguro que Se muestra ahí Aún mejor Y yo soy muy feliz Con Naitoshi Porque quiere decir Incorporar a Marina Mirar a nuestro Electro de artistas Que la conoceréis Entre muchas otras cosas Por ejemplo O al menos yo soy muy fan De las protagonistas Que hace para Maymes Libras De la saga de Terry Pratchett Pero esta es la primera vez Que haces un juego Creo Marina Sí, sí Es la primera vez Y estoy muy ilusionada Una jugona Yo soy jugona Aunque soy más coleccionista Porque mis amigos No son tan jugones O no me reúno Con los que toca Y tengo poco tiempo también Entonces al final Acumulo juegos Y juego poco Pero bueno Sí, sí En principio me gusta ¿Y qué tal esto De hacer un juego De mensaje de Aperdaitoshi? Pues muy guay La verdad es que estoy súper emocionada Además he picado un poco el juego Y me gustan mucho los euros O sea que Me motiva mucho la temática Me motiva mucho el juego Además creo que Es de estas cosas Que tienen ideas Muy guay detrás Que puedes jugar mucho Y no sé Tengo muchas ganas Ya de ponerme Porque de momento Solo tenemos la portada Y nada Ahora empezar a lo guay ¿No? Empezar a diseñar cosas A mí lo que más me gusta Hacer portadas De hecho Es hacer el concept ¿No? Primero Y pensar ideas Para que atraer a la gente Y todas esas cosas Entonces ahora viene La parte que a mí me gusta Muy bien David Tú esto O sea Es nuestro lanzamiento de ESEN O sea Es una gran apuesta Es la apuesta del año Es Nosotros Nuestros lanzamientos de ESEN Son bastante heterogéneos O sea Muchas veces O sea Por ejemplo Me pasó este año En Nuremberg Que alguien me vino a preguntar Bueno ¿Cuál va a ser vuestro lanzamiento Duro en ESEN? Y le dije White Castle No, no Pero el juego No, no White Castle Tío Vale, vale, vale Y la verdad Es que es eso ¿No? Pues hemos sabido Hasta el momento Navegar entre Distintos perfiles De juego Entonces Desde Bitoku Este yo creo Que va a ser el juego Que más se va a parecer Al lanzamiento de Bitoku En cuestión de formato También de orugas Y de dureza De juego Entonces Aquí tenemos Un juego Que si conseguimos replicar Lo que nos ocurrió Hace el tiempo Con Bitoku Pues va a ser espectacular Y no me cabe duda De que el juego Bueno Lo va a petar Porque ahora mismo Estoy en pleno desarrollo Del juego Y lo estoy gozando O sea Me lo estoy pasando Como un enano ¿Hay ganas de Daitoshi o no? ¡Sí! Venga Pues un abrazo muy fuerte Para Dani María ¡Hala! ¡Bailar con Abel! Esta es la portada Definitiva ¿No, David? Sí Vale Bueno Seremos encargados El mismo tío Que hizo el photoshop De Carmelo Exacto Ese mismo tío Con todos ustedes Los deportes A ver Bienvenido al Devil Show Tío Otro pocket Para el año que viene Esto un poco bailongo ¿No? Otro pocket Muy bailongo ¿Lo escucháis de fondo aquello? No Ya va llegando Está loco No se escucha Ya pronto Ya pronto se escuchará Muy bien Bueno Esto como fue David Bueno Yo creo que de hecho Me lo trajisteis vosotros Ah pues es verdad Xavi y yo Creo que pegamos la partida ¿Quieres que cuente la historia de verdad? Dale Y así Ya que Eugenia ha puesto en compromiso a David Yo pongo a Xavi A ver que no está para defenderse Esto fue muy divertido En un proto sin tipos Se sienta Xavi conmigo Y dice Venga Xavi Pues mira Esto funciona así No sé qué Te explico todo el juego entero Es un pocket O sea Tampoco es muy Me estaba acordando ¿No? Ahora me va a venir Entonces me dice Espérate Espérate Venja No te preocupes Que él ya sabe jugar Y no había escuchado nada Y empezaste a jugar Sin saber nada Empezamos a reírnos A pasarlo bien Y pues mira Hemos llegado Con las reglas Que me había inventado yo Se me va a marchar Exacto Exacto Sí, sí, sí Pero eso de No te preocupes Que él ya sabe jugar Digo Viene aprendido de casa Es así Bueno Cuéntanos un poco De qué va el juego Para la gente Que está como yo Que aún no sabe jugar Pues mira Vamos a pasárnoslo muy bien Es un juego pocket De ir enlazando Diferentes movimientos De baile Vamos a bailar La gente dice Vamos a bailar De verdad No O bueno O si os animáis Pues quizás Sí que acabamos bailando Pero la idea Es ir enlazando las cartas Y haciendo secuencias De movimiento Y depende Cómo vayamos combinando Esas cartas Pues vamos a ir sacando Pues una puntuación O otra Y la idea es intentar Optimizar al máximo Los movimientos de baile De baile, sí ¿No? Y entorpecer a los demás Es ese momento De ser más guay De la pista de baile Que muchos No hemos venido demasiado a menudo Lo podríamos replicar En un juego de cartas Perfecto Pues ganas de bailar contigo A ver Un aplauso muy fuerte Para ese pocket Gracias tío Y el último juego de hoy Hola Paco Llanes Por favor Habéis visto que es sobredosis de pocket El año que viene Se viene Pero heavy Y nos hemos dejado unos cuantos Nos van a reventar los porcillos He venido He venido Paco Tío ¿Qué tal? Muy bien Súper contento de estar aquí Bueno Hablamos de Monsurós Y ahí vuelve Con esa portada de Hola Boar Yo aquí veo como un arca de Noé Sí, sí Es bueno Petada de animales Y a punto de hundirse Eso es Perfecto ¿De qué va esto Paco? Bueno Como ha dicho David Pues Cada jugador tiene Todos jugamos con el mismo mazo Y con animales Que van desde el ratón Que es el más ligero de todos Hasta el elefante ¿Vale? Que es el más pesado de todos Y lo que tenemos que hacer En varias rondas Irlos abordando En distintas barcas Porque en cada barca Solo caben tres animales Y el tema está En que luego cuando resolvemos Cuando van a zarpar las barcas Pues Tenemos que ver si la barca Soporta el peso De los animales que llevamos Entonces es un juego Que tiene un puteillo majo ¿Vale? Donde te ves muchas veces En esa situación Donde sabes que vas a morir Y al final dice pues Voy a morir matando Y al final pues a reventar Entonces un poco de esto Intentando salvar Lo más que puedas Muy bien Un juego que es rapidillo Y Sí, entonces es un juego Que tiene un cierto nivel De también de forzar la suerte Porque la primera carta Todo el mundo la ve Vemos Qué peso pueden aguantar Todos los barcos Vale La primera carta la ponemos Y todo el mundo sabe Qué carta hemos puesto En un barco u otro Y ya como van De cargaditos cada uno Pero es que la segunda carta Todo el mundo la pone así Boca abajo Con lo cual ahí empieza ya La chichilla Muy bien Y entonces La tercera carta Se pone boca arriba Ya ahí empieza el llanto Y ahí empieza el llanto Y el cruje de dientes Y entonces luego todo el mundo Gira las cartas Que han quedado juntas Y se van resolviendo Las habilidades especiales De cada Que hay Pues el león se come a otro El mono dice Oye tío Este lo tiramos abajo O el pulpo Cuando juegas el pulpo El pulpo ves a reventar Porque el pulpo lo que quiere Es hundir la barca Entonces bueno Juegas un poco con eso Es muy bueno Muy bien Pues estos han sido Todos los pokets Un aplauso muy fuerte Para Paco Llanes Para David y Prín Y que venga vale Abrazos de hoy Rápidamente Bueno vamos a contrarreloj Estamos ahí a tope Pero lo vamos a conseguir Vale que tal Muy bien Pero en el próximo show Salgo yo primera vale No porque me sacáis a David Y aquí los autores Y a mi lado tengo que ir ahí Ya hablaremos Ya hablaremos de eso Tendrás un momento estelar Guapo el año que viene Ya verás Ya verás Bueno muy rápido ¿Qué es esto que tenemos Ahí en la pantalla Vane? Esto que tenemos aquí Son las portadas De los dos remasters De Pathfinder La gente de Pathfinder Acaba publicada Ahora mismo en inglés Esta misma semana Dos nuevos manuales Que son una versión Un poquito alterada De las reglas Que había de segunda edición Y que nosotros Vamos a traducir Por supuesto Y ya estamos traduciendo Pero como la gente Nos preguntaba Pero va a salir Pero va a salir Ya lo hemos dicho varias veces Sí van a salir Saldrán el año que viene Aquí hemos enseñado las portadas Porque era muy rápido Traducirlas Había que traducir En segunda edición Y el manual de juego Manual de dirección Pero al menos Para que la gente las vea Y que sepa que sí Que de verdad Que estamos trabajando en ello No tengo una fecha Porque los libros Tienen trescientas y pico Y cuatrocientas y pico páginas Así que lleva un poquito de trabajo Traducirlos Revisarlos Maquetarlos Todas estas cosas Pero prometemos Que en 2024 Los tenéis Muy bien Y bueno Ya tenemos entre manos En las cenizas Hemos hablado un poco De ello hoy Y la cosa ha ido bien ¿No? La cosa ha ido muy bien La verdad es que La acogida ha sido muy buena Muchísimas de las tiendas Que lo habían pedido Nos han pedido reposiciones Porque lo han agotado nada En la primera semana Que es lo que lleva a la venta Porque llegó Además llegó un poquito tarde Porque fue una semana muy liada Con huelgas y cosas Y bueno Hoy queríamos anunciar Dos cosas Dos cosas Sobre las cenizas Una de las cosas Es que Se va a publicar en inglés El año que viene Y aquí Ya sé que aquí Matt está feliz Matt está feliz Ya sé que aquí No es lo que Matt Va a triunfar en inglés Pero la otra cosa Que creo que aquí Os va a gustar bastante más Es que también Lo vamos a publicar en catalán ¡A la sembra! Muy bien Que venga Roberto Alhambra Que tenemos que ver De buenas noticias también Rápidamente Un aplauso para Roberto Alhambra Autor de Couch y Cromo Bueno El cine más Cafre por ahora De los que tenemos Y que va a petar mucho Estás contento ¿No? Con Couch y Cromo Roberto Yo estoy muy contento La gente que juega A lo mejor Después de sufrirlo Están menos contentas Que yo sí Bueno Ya está la martida ¿No? Bien Muy buena Sí, sí La gente sería contenta Y creo que ir a la tienda A comprarlo Así que todo bien Perfecto Bueno Pues si os gusta Couch y Cromo Yo creo que lo que viene El año que viene Os va a dejar bastante flipado Porque tienes otro cine ¿No? Sí Sí Vamos a ello Queréis verlo En la pantalla Lo pongo ¿Sí o no? Es portada definitiva Vais a flipar ¿Vale? Drácula versus Hitler Un arte espectacular Un arte espectacular de Lichus Eres el culpable La portada es bromi La portada es bromi Pero el nombre es verdad El juego es verdad Yo que sí Mira ¿Cómo es esto? Explica Rápidamente Pues mira Básicamente Una productora cinematográfica Que se dedica a hacer películas de serie B Tipo Hammer ¿Vale? Pues esta productora en realidad Es una tapadera Y es un Viene a ser lo que un M16 Un M6 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 M5 Contra espionaje Y en realidad se dedican a cazar nazis Cuando van a hacer una producción cinematográfica Después de la Segunda Guerra Mundial Lo que ocurre Es que en realidad Iban a hacer una operación encubierta Para cazar a esos nazis Que se escaparon Porque Hitler no murió en el búnker Entonces bueno Pues cuando hacen La novia de Drácula Por ejemplo En realidad están cazando a Eva Braun Cuando hacen La maldición de Frankenstein Están cazando al Dr. Mengele Son los nombres en clave De los nazis a los que van a cazar Maravilloso La cosa es que El mundo necesita este juego Es un juego de monstruos Que cazan monstruos De verdad Porque podréis jugar Con los protagonistas De esas películas O sea Hay nueve libretos de personajes Que son La cosa del pantano La momia Frankenstein Etcétera Que son los personajes Porque qué mejor Agente secreto Que alguien que ya va disfrazado O sea Ya no saben Que es un espía Porque vas disfrazado Tanto pensado ¿Tú viste la familia de Adam Que nunca se dan cuenta Que son monstruos Pues ese es el rollo Los humanos No saben que los monstruos Son monstruos Y no es el único juego Además te has atrevido Con una cosa Más grande Una vez más Otra portada definitiva Esta Profecías ¿Qué te parece? Esa portada También arte de litus Otra broma de litus Gracias Profecías Esto no es un el cine No ¿Esto qué es, tío? A ver Sinceramente Esto es lo que yo he soñado Siempre hacer Guau No, es de verdad Es un juego de rol O es un juego más moderno Esto que llaman story games Porque A ver Tiene cosas en común Con caucho y cromo Porque al final Soy el mismo Diseñador Entonces pues tiene cosas Por ejemplo Tres personajes siempre Que es como un número perfecto En narrativa Para contar historias O El reparto de la autoridad narrativa Tiene cosas muy en común Y luego tiene cosas muy distintas Por ejemplo El peso de las historias Caucho y cromo Es muy macarra Para jugar una partida Y salir volando Exacto Mientras que Profecías Lo que es Es un juego Muy pesado En cuanto a que Lo que importa Es la historia del personaje Todos se juegan En un formato recuerdo Son profecías Que han ocurrido ya Entonces vamos a recordar Cómo se llega hasta ahí Entonces es todo el sufrimiento De los personajes A ver Yo quiero hacer un juego Que tuviera el tono Green Dark Que tiene estas novelas De fantasía Pues que Los elementos Del Green Dark Más importantes Siempre Personajes con moralidad Muy ambigua O sea Olvidados de héroes Porque además El rol se asocia siempre Somos los buenos Y vamos a luchar contra Somos Drácula Vamos a luchar contra los malos ¿No? Contra Hilde Ahí no hay malos Ni buenos Hay personajes muy Moralidad ambigua No hay esperanza tampoco O sea Vale Todo bien En el Green Dark Los personajes Normalmente saben que La cosa está mal Y solo puede ir a peor Pues un poco es Hay una profecía Se va a cumplir Si alguien Puedes Puedes librarte un poco De acabar en el barro No, no te vas a librar De acabar en el barro Vale O sea Chungo, ¿no? Sí Y algo que me ha hecho Que me pone muy contento De las profecias Que va a traer el juego Por ejemplo Hablamos de Me pone especialmente feliz La de Macbeth De Shakespeare Porque nunca se ha llevado A Shakespeare al rol Y creo que lo hemos hecho Bastante guay ¿Qué guay? Creo que está Sí, porque en el fondo Shakespeare habla De todos esos temas También Es todo tragedia Al final Y Macbeth es una tragedia Que es una profecía Son las tres brujas Que le dicen al tipo Vas a ser el rey de Escocia Y sería pardísima Pues eso Son ese tipo de profecías Que te llevan al barro El juego además Es un formato muy diferente No tiene nada que ver Con los efines Hablamos de un juego Que vendrá en una caja Que tendrá el manual Que explicará Cómo funciona el juego en sí Y luego Como dice Roberto Pues están las profecías Que se pueden jugar Como una campaña Que tiene como Una temática Relacionada con los sentidos Los que ven Los que huelen Los que sienten Ya veréis más cosas En el juego Y por último Hay una más Porque una de las ideas Es que tú puedes jugar Esta campaña Pero también puedes crear Tus propias profecías Y precisamente Para ejemplificar esto Hemos usado Macbeth Que bueno Es una obra Que todo el mundo Más o menos conoce Pues para que todo el mundo Pueda ver Cómo puedes adaptar algo A profecías O cómo puedes pensar Tu propia historia Yo me he hecho la campaña Y luego dije Hostia Es que el motor Funciona demasiado bien Para dejarlos con eso Entonces Vamos a aplicar el motor Para crearlo Que la gente pueda hacer Y de ahí salió Macbeth Salió otra Que no se puede por derechos Que dice Dune Porque es una profecía Lo escuchas Pero claro Es una profecía Pues igual Lo que estoy en Arraki No sé qué Y Matrix Y hasta ahora Aquí se faltaba Mira Esa ni está hecha El tema de los derechos Es lo que nos corta un poquito Está claro Bueno Pues todo esto El año que viene Drácula versus Hitler Y profecías Un aplauso muy fuerte Para Roberto Para Vale Y que venga Xavi A ver Gracias en el show Xavi Vas a estar contento Porque va a haber Tiempo para muy pocas bombas Estamos muy al límite Te veo feliz ¿Ese número puede ser cero? No Pero vamos a pasar muy rápido Ya hemos hablado de todo esto Próximos lanzamientos Que habrán Hasta el final de año Los hemos comentado antes Y en el Hype is coming Tenéis cositas Que vendrán ya Para el año que viene Vemos ahí El Astronites Esa reimplementación De Aeon Xen En un mundo Fantástico espacial Guapísimo Oye Pero te acabas de currar Aquí unos spoilers Que flipas Esto no se había explicado Nunca ¿Qué no lo ha explicado Nunca a ver? El General Order ¿Se ha explicado? Venga Que se ha explicado Sí Hombre sí No Tú no te acuerdas Cuando fuiste Análisis Parálisis No fui yo No General Order Es muy guapo De la peña de un Dante ¿Qué más tenemos aquí Xavi? Pues la expansión de Revive El Kurnahora Que fue la gran novedad De Check Games de Xen El Ahora o Nunca Que era hora que lo publicáramos Ya es Que llevábamos mucho tiempo Empieza a ser más ahora que nunca ¿No? Ya, ya El Astronites Como has dicho Que es como una especie de Card Driven Game De Killing Cooperativo Luego unos cuantos Pockets más Que no veo desde aquí Ah, muy bien Bueno, el Atom El Plaster en Samoa Que también hemos hablado de ellos Y Carby Que fue la novedad De Hans Inglue Eso es Así que bueno Todo esto se viene el año que viene Y nada Haremos un par de bombitas Muy rápidas Y luego Los sorteitos Que sé que los estáis esperando Pero se hemos dejado al final Para que todo el mundo estuviera emocionado Yo creo que les podríamos dar El decir ¿Qué preferís? ¿Sorteos o bombas? ¡No! Va a haber de todo Pero mira Tenemos nada Cuatro bombas para Xavi Pero quiero cuatro bombas guapas A ver Alguna persona Mira por ahí Micro Ya sabéis cómo va esto Cualquier cosa que queráis pedir Rogar Preguntar A Xavi O a cualquier otro Podéis hacer las preguntas también Ah, bien visto Yo he apuntado Yo he apuntado Imperium Horizon Oh yeah Tú eres de mi equipo, tío Así me gusta Así Rápido Rápido Me gustaría saber si No Imperium Horizon Dos palabras Vale, pues sí ¡Vamos! Venga Más convitas Mira, mira Ahí se va uno Buenas tardes, Xavi Hola Un par de cosillas En el virus os gusta la comida, ¿no? Bueno Comenachos Más que tanto largo Fritos Lo siguiente ¿Qué va a ser? Para dipear No sé ¿Qué os inventaréis? Perdón ¿Así que me he perdido En la primera parte? Comenachos Sí Fritos Lo vimos en la vitrina Sí Y lo siguiente ¿Qué será? Algo para dipear ¿Pondréis a John y María Ayúe? Bueno, puede ser Pero antes Igual David Tendría que explicar cosas De esto del fritos, ¿no? Bueno, esto Le traigo más en la vitrina De Essen Pero sí, sí Fritos Buenas Mira, en el cierto momento Fritos De hecho, los autores Están en el complejo En el que estamos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Porque nosotros conocimos Este juego fritos Es un locurote Una cosa muy loca En Ficzone En Málaga Y en Málaga Y el premio Del mejor prototipo Que ganaron Les invitaba a venir A A Dau Están por aquí Dando vueltas por la casa Y de hecho Si os acercáis A la zona de Bercami Lo podréis probar En exclusiva Fíjate Y el juego todavía Está por salir ¡Qué bueno! Y nada Fritos es un juego Muy loco De Que tú eres Una patata frita Xavi es un aro de cebolla Yo soy un palito De mozzarella Y nos van ¡Denle el palito! Xavi No sabe nada Y nos van a echar La freidora Y yo Por supuesto Voy a hacer todo lo que esté En mi mano Para que vosotros Os frían primero Muy bien Entonces En la línea De beer Foodie Hay algo Bueno Teníamos el fast food Fiat O sea Igual se viene más sushi El año que viene ¿No? Mira eso es verdad Es posible que haya más sushi El año que viene Bueno va Muy probable Está quedando Rápido Ah no no Que está allí Y para allá Madre Tenemos claro Que la expansión de White Cases Va a salir Eso está claro Pero Lo asumimos Caerá Porque lo vamos a pedir En marzo Pero Lo siguiente ¿Qué va a ser? Red Cacidas White Cases ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Color? No sé Barrio rojo Selva negra No sé ¿Dónde vamos? Un pantonario Entonces básicamente Cojo el libro de pantones Ahora uno al azar Y este para allá Exacto Y tenemos eso La salda a la gente Y tiramos Vamos haciendo Vamos haciendo ¿Habrá más? Probablemente sí Muy bien Pues ya está Penúltima Bomba Última Que ese ha sido doble Venga va No pasa nada Para Xavi Sky Team No creo Vaya Vamos con Nano Bueno, 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 bueno Nano, tío Far away No lo sé No puedo desmentirlo Ni confirmarlo Muy bien Pues necesito que vengan Ira y Shein Y que vengan también Enseñar María, Lleu y Víctor Y vamos a hacer ahí unos sorteillos ¿Creéis o no? ¡Sí! Bueno, bueno, bueno Estaban escondidas ¿Tienes preguntas para todo esto? Bueno, sistema habitual Pregunta Pregunta El primero que conteste Se lo lleva ¿Tú te has pensado alguna, no, Xavi? Para nada Me ha agradísimo Tenías deberes Mira A ver ahí ¿Por qué vas con... No lo sé No lo sé Pero me gusta Vale Eh... Nos arrancamos, ¿no? A ver Podemos empezar Yo que sé Con en las cenizas ¿Aquién quiere un en las cenizas? ¡Sí! Vale ¿Qué Hola? Un white castle Un white castle A ver ¡Vamos con el grande! ¡Vamos con el grande! ¡1,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9, Hola, gente de María, Víctor. Vamos con el cuco. Sí, el cuco. Bien. A ver, el cuco lo inventamos Víctor y yo una noche que dijimos llevamos mucho tiempo sin hacer un juego, venta a cenar y hacemos un juego. Cenamos, estuvimos ahí remenando cosas y ya casi al final salió el cuco, ¿vale? Esto ha sonado fatal. Bueno, ya me entendéis. Entonces, a ver, mira. Voy a preguntar una cifra, ¿vale? Entonces, esto es cero, esto... No, esto es cero. Ay, señor. Esto es cero, esto es cero, esto es diez, esto es veintidós, ¿vale? Lo estáis entendiendo, ¿no? ¿En qué año tuvo lugar esa escena en la que acabó saliendo el cuco? ¿No? ¡Sí! ¿Dos cero? ¡Sí! Dale, Chavi. ¿Qué tomo? A ver, Get on board, a ver, Get on board es un juego Roll and Bright. A ver si sabéis cuál fue el primer Roll and Bright que publicó de Vir. ¡Plenerús! 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 ¡Muy bien! Esta la queremos hacer una mica de casa nostra, se llama Cometas, ¿no? ¿Cómo se dice Cometa en catalán? ¡Estel! ¡Molt bé! Guadita ya al darrera, guadita ya al darrera también. Va, molt rápido, que ya estamos acabando. Saber Ancestral, habla tú, Xavi. Ah, sí. Saber Ancestral, este juego es un juego de hielo y pertenece a la línea Expert de Hielo. ¿Cuál fue el juego exterior de la línea Expert de Hielo que publicó The Beast? ¡Cora! ¡Muy bien! ¡Felicidades ahí en el fondo! Y voy a acabar con el Revive que, por cierto, ganó el premio al mejor autor aquí en el festival DAO, en la gala DAO, por ser, bueno, pues el juego que los influencers han considerado mejor del año pasado o de la temporada que hicieron el premio. Bueno, a ver, Revive. Hay un juego de nuestro catálogo que podría ser la precuela. ¿Cuál sería? No se te ocurre, Chava. No lo van a pillar, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos ahí. No, nadie. Precuela, Revive. ¿Yerusalén, no? Vale, vamos a hacer la pregunta que quería hacer yo Revive ha ganado el premio al mejor autor de este año, pero ¿cuántos autores tiene Revive? ¡Otra! ¡Muy bien! Oye, para los que no entiendan nada ¡Unos éxits! ¡Vamos! ¡Muchas gracias por este débil show! ¡A pasar un lado!